Se perdió la joya de la corona. En el Estado de México tuvimos un resultado adverso, una elección competida, llena de irregularidades, se denunciaron. Estuvieron presentes los servidores públicos, lo que posteaban en redes sociales, violando la ley. Y bueno, hoy nosotros como partido político, el PRI aportó el 75% de los votos en ambas entidades, sacamos más de dos millones y medio de votos, pero hoy te lo quiero decir, Morena no ganó las elecciones, Daniel. Morena ganó porque fue con sus aliados. El PRI sacamos más votos que ellos, los arrasamos en Coahuila.